De alguna manera apuestan por la educación, apuestan por la innovación educativa y dan visibilidad a startups que tendrían muy difícil que las pudieran conocer. Hemos tenido el jurado y yo la difícil y la hora de admisión de evaluar y seleccionar las startups finalistas, ha sido muy difícil de verdad. Estamos convencidos de que la innovación educativa y el emprendimiento es realmente la palanca para el desarrollo que nos viene por delante. Nuestra innovación principal es el perfil de la innovación y la recomendación de aprendizaje. Nuestro objetivo es ayudar a las instituciones a mejorar su integridad académica online para obtener confianza y credibilidad en el mercado. Proxel Out was founded to provide 3D, interactive, engaging simulations. Based on your data, you can have like your personalized follow-up to go further. And now our honorable jury will walk away and deliberate. El premio ECTEC a la ganadora global Enlighted 2019 es para... Prapsilabs. Enlighted, it's one of the most prestigious awards for education and we won, so pretty excited. Música Música